Hola a todos. Soy Lisa Migliaccio, directora de la Escuela Primaria Temprana Rogers. Anuncio evento de inscripción para el Jardín de Infantes el 22 de mayo a las 5 p.m. Aquí en la Escuela Rogers. Inscripción para el año escolar 2024-25. Abierta a estudiantes que cumplan 5 años el 1 de septiembre o antes. En este evento, usted y su hijo podrán recorrer la escuela, conocer el programa y plan de estudios del Jardín de Infantes y a nuestros maestros. Para completar tu inscripción, asegúrate de traer los siguientes documentos contigo. Certificado de nacimiento original, registro de vacunación, comprobante de domicilio, dos elementos e identificación con foto del padre o tutor. ¿Dudas? Llámenos al 313-1277-5400 para más detalles. Nos complace darle la bienvenida a usted y a su hijo o hija, a nuestra querida familia de Rogers. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros.